Luego de que en el Consejo Estatal Perredista se aprobara la creación de la Comisión de Alianzas, concretamente con el Partido Acción Nacional, el presidente en el estado del Partido de la Revolución Democrática, Alberto Sánchez Neri, dio a conocer que se puso un candado dejando fuera a quienes hayan aprobado las reformas del presidente de la República. Aunque sin mencionar hacia quién va dirigido este candado, Sánchez Neri dejó entrever que es para el senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pusimos un requisito que aquella persona que pudiera avenderar esta mega alianza no haya en el pasado reciente no haya aprobado ningún tipo de reformas que atenten o que hayan atentado en contra de los tamolipecos. Es decir, que no haya aprobado la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma educativa, todo ese tipo de... ¿Por qué? Porque no podemos llevar a una persona que en su momento hizo lo contrario a lo que el PRD ha luchado. En cuanto a quienes conforman la Comisión de Alianzas, Sánchez Neri señaló que está presidida por él, Raimundo Mora como secretario general, Cuitlava Cortega, el diputado Jorge Valdés, Magdalena Pedraza y Patricia Gutiérrez. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.